Mal vaga el diablo a quien bien le sirve. Rosario Murillo ha destituido a Denis Moncada de su cargo de canciller del gobierno dictatorial. La vocera del régimen sandinista Rosario Murillo anunció este mediodía la caída de Denis Moncada como canciller de Nicaragua, pasando a ser asesor presidencial. El día de mañana se estará publicando en la Gaceta, el diario oficial, un acuerdo presidencial que es el número 160 que ha firmado hoy nuestro presidente, en el que establece que se nombra el compañero Denis Ronaldo Moncada Colindre como ministro asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales y se deja sin efecto el nombramiento del compañero Denis como ministro de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Y luego también el presidente ha decidido, se estará publicando en la Gaceta, que se nombra al compañero Waldrak Ludwig Jenske-Wittaker como ministro de Relaciones Exteriores y se deja sin efecto el nombramiento anterior como asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales. Denis Moncada Colindre desempeñó una labor diplomática como un fiel defensor de la dictadura sandinista a nivel internacional, negando los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen sandinista. De igual manera, Rosario Murillo anunció que el cargo de canciller será ocupado por Waldrak Jenske.